Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que aún ya volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos, me manda Adiós, amor Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos, me manda Adiós, amor Cuídate Cuídate Desilusos motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste de una desilusión Acércate, déjame abrazarte Quiero sentir, quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Han llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti moriría Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Habló sin decir palabras Moriría Moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría 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 Que si Hoy sé si Más ¿Qué Más 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 La pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvide Que ya te olvidé Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no se va a lacer No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Quiero... Quiero... Me he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y cómo duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por hablar me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte a mi lado Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste Mi razón por la vida me ha abandonado No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se es tu amor La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas No vuelvas Ya tengo otro nuevo amor Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas No me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas No vuelvas No quiero platicar contigo No quiero platicar contigo Y decirte 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 Lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, que mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada He notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No duerme en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Por alguien que no me ama Y que me ama Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor He venido hoy a pedirte perdón y a buscar el amor que un día no quise más. Sé que fui yo quien causó tus lágrimas y tu dolor, perdóname. Perdóname por no saber amar y por no valorar tu cariño. Mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo. Por eso te pido mi amor que me perdones. ¡Suscríbete al canal! Quien causó tus lágrimas y tu dolor, perdóname. Perdóname por no saber amar y por no valorar tu cariño. Siempre me dabas amor y comprensión. Hoy mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo. Por eso te pido mi amor que me perdones. Si tú me quieres también, escuche a mi voz. Perdóname. 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 perdóname por no saber a tus lágrimas y guardado. Te he vuelto a ver en los brazos de aquel. Y él no soy yo. Qué coraje lo soy, mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti. Dime fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Música Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti. Música Dime fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Solo en meditación, triste recordaba yo. Tu amor, tu amor, tu voz, tu mano, que me acarició. Y no puedo más, que una lágrima más cayó, y miro hacia atrás, que una lágrima más cayó. Una lágrima más, una lágrima más. Música 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 Sé que es difícil a tu corazón, pero es mejor para los dos, si no me has olvidado. Perdónate y toma esta flor aceptando mi error, en ella te entrego mi amor. Y en mi corazón ya un día marchó, lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti. Te amo y no quiero revivir, amor, por favor diga así. Perdónate y toma esta flor aceptando mi error, en ella te entrego mi amor. Y en mi corazón ya un día marchó, lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti. Te amo y no quiero revivir, amor, por favor diga así. Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo, yo logré solo que tú te fueras de mi lado. Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme, ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Mi gran amor recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Si tú y yo nunca hemos terminado, por qué borrar el pasado, vendamos hacia adelante con nuestro amor. Y que volverás, solo quiero así, que tú vivirás solo para mí, no me niegues, no todo tu querer, vuelve a mí otra vez. Pasan los días y tú no quieres ya ni verme, ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Mi gran amor recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Si tú y yo nunca hemos terminado, por qué borrar el pasado, vendamos hacia adelante con nuestro amor. Y que volverás, solo quiero así, que tú vivirás solo para mí, no me niegues, no todo tu querer, vuelve a mí otra vez. Y que volverás, solo quiero así, que tú vivirás solo para mí, no me niegues, no todo tu querer, vuelve a mí otra vez. No quisiera aceptar. Que esta noche me ha pasado, tanto amor y tanto cariño, tenía yo para ti. Que me ha pasado, tanto amor y tanto cariño, tenía yo para mí, no todo tu querer. Y que volverás, solo un instante, en mi ilusión por ti, dañaste sin querer. Y un raro vacío, llena mi corazón, al saber, que nunca me tumbé y te perdí. Que triste es, enamorarse, de quien no te quiere, muchos sueños. Juntos, junto contigo, pensé realizar. Y hoy que te grito, que te amo, me dices, perdóname, perdóname, yo no te quiero. Pues mi corazón es de otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname, 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 yo no te quiero. Pues mi corazón es de otro. ¡Gracias! Perdóname, 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 yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. Nunca pude aprender A olvidarte Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría Ver que me hizo tanto bien Aquí muy dentro Donde solo una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Es el amor tan sincero latir No tengas miedo Que no te haré mal Voy a quererte más No te haré mal Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Es el amor tan sincero latir No tengas miedo Que no te haré mal Voy a quererte más Voy a quererte más Y voy a quererte más Hoy me siento tan solo Hoy que no estás aquí Que difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú, la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que en mi corazón Esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, el que con mi cuarentas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Yo, vivo enamorado de ti Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí sin ti Extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy, no sé qué hacer Hoy, no sé qué hacer Me haces falta a ti Son los días muy tristes sin ti En las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy, no sé si puedes perdonar Hoy que estoy aquí Mientras yo muero aquí Quisiera estar Quisiera estar Perdónar Perdónar Si puedes olvidar Adiós, adiós Mañana me voy Mañana me voy Juro que Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No No Por favor No llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh Mi amor Qué difícil será Vivir Tú Tú Eres un ángel Tú Eres muy buena Tú Eres muy buena Porque tú Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo Yo Volveré Regresaré Adiós 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 Tú Eres un ángel Porque tú Tú Eres un ángel Eres un ángel Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres un ángel Adiós 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 Dicen que yo ya no soy, el mismo de antes, y dicen que eres tú, la culpable. Dicen que la tristeza llegó, y que no río más, dicen los que saben de amor, que en mi vida todo cambió. Que ya no debo sufrir, por tu cariño, dicen que es mejor, buscar olvido. Amor, mas yo no quiero olvidar, yo quiero tu amor. Amor, ellos no saben amar. Amor, yo si te quiero, esperaré, lloraré, lloraré, tal vez algún día. ¡Gracias! Gracias por ver el video.